Hola queridos suscriptores, acá estamos nuevamente con otro video en esta ocasión estamos acá festejando el Día del Padre y quería mostrarles el regalo que me regalaron aquí mi esposa me lo regaló, miren que delicia de pastel y también estamos entregando camisas también gracias a ella que ella me regaló esta camisa del canal y quedó maravillosa yo me quedé sorprendido porque yo no me lo esperaba y les voy a enseñar acá atrás esta es un regalo de mi esposa y quiero darle gracias a ella por el regalo por esta sorpresa más que todo porque no me lo esperaba y estoy muy contento, muy contento, todavía no salgo de mi asombro como dijeron los narradores de fútbol y quería compartirlo con ustedes vamos a comernos un pedazo de pastel y síganos a ver qué pasa más adelante dale hombre, ahí dale con todo ay, aquí se estaba quedando abajo me puedo ya puedo ya puedo ya lo logró partir saquen unos buenos pedazos ahí que quedemos hasta ahí ay, ya no quiero ay, yo escuché una estátula y así es como me sorprende en el día del padre y gracias por ver el video, bendiciones y nos vemos en la próxima se cuidan, bendiciones ya estátula